...todos más allá de lo que haya pasado en las cuatro fechas anteriores. Y para hablar del compromiso que se viene mañana prácticamente ya ante la Selección de Perú, tenemos a alguien aquí a quien voy a sumar al contacto, palabra autorizada para hablar de la verde, capitán, mundialista. Juan Manuel Peña, buenas tardes, bienvenido a TV Sport Noticias. Como digo, nuevamente se ilusiona a uno del futbolero si es así, cada que la verde vuelve a entrar en acción. Sí, ¿cómo estás? Saludos a todos. Tal cual lo estás diciendo, nosotros somos hinchas en cuanto juega la Selección, así que lo que nos queda es apoyar, pensar que este nuevo proceso va a ayudar para que el rendimiento sea mejor y que se puedan empezar a ver los resultados que se necesitan. Creo que con la llegada del profesado, conocedor de nuestra idiosincrasia, nuestro fútbol, la paz, creo que ha hecho una convocatoria acorde a lo que él conoce y ojalá que empecemos con buen pie. Bueno, ante Perú, una selección que tampoco viene muy bien, al igual que nosotros, lo esencial ahora primero es empezar a ganar, ¿no? Para ganar también después en confianza en lo que se venga. Bueno, sin lugar a dudas, se tiene que ganar, pero para esto también debemos contar con el apoyo de la gente, que vaya la gente al partido, que apoyen, que animen todo el tiempo. Yo siempre digo lo mismo, de que cuando uno va al estadio a apoyar a su equipo o a la selección, tiene que ir justamente a eso durante todo el partido y luego cuando termine verás las repercusiones que hayan, pero durante el partido creo que es importante el apoyo que se le puede dar a los chicos. ¿A qué debemos apelar, Juan Manuel, para buscar los tres puntos en la paz ante una selección que también ha convocado jugadores que saben de altura? Yo considero que se tiene que hacer lo que hacíamos antes. Nosotros lo primero que hacíamos era ir a presionar.